Aunque el debate que hubo anteriormente en la Casa de los Famosos tuvo varios detractores, pasaron muchos momentos interesantes. Las preguntas de los desparticipantes más polémicas fueron las de Beto Arango y Culotauro desparticipantes. Les cuento que Camilo Díaz fue directo a Julián Trujillo y le preguntó si después de todo lo que había pasado volvería a llamar desequilibrado mental a uno de sus compañeros. El actor de Enfermeras comentó que ese episodio fue muy difícil y se encontraba bajo mucha presión, pero que a pesar de eso acepta y reafirma que utilizó palabras indebidas. Este dijo, acepté mi error y lo cambié y he seguido adelante para mejorar cada día. Los seguidores del programa reaccionaron cada una de las respuestas de los participantes, siendo Julián Trujillo uno de los más elogiados junto a Karen Sevillano. Pero esa pregunta que le hizo Culotauro Camilo Díaz a su excompañero Julián Trujillo fue tomada por los televidentes como bastante polémica y malintencionada. Muchos están diciendo que con qué necesidad este chico hace esa pregunta, que era con ganas de hacerlo quedar mal, pero que Julián supo sacarla adelante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta pregunta fue con el fin de que Julián quedara mal o no? Déjenmelo saber en los comentarios.